Señora, la hija de Anuel AA y Yailin, la más viral, recibió críticas porque se parece supuestamente a DJ Sammy Y también hay haters diciendo que, ah, que él dudó de la hija que tiene con la otra chica Y le quieren tirar odio a Cataleya Cuando esta niña fue planeada porque en los likes que vimos de Yailin y Anuel Ellos mismos decían que querían una niña Pero tú sabes cómo son los haters Atacan a los niños que no tienen nada que ver Dime, esa criatura ni sabe quién tú eres, ni sabe en qué mundo tan basura existe Pero la hija de Anuel y Cataleya no es la única que recibió críticas Sino también, también el hijo de Paris Hilton Ustedes saben que Paris Hilton se convirtió en madre por una barriga alquilada Y también ha tenido muchos comentarios crueles Vamos a ver cuáles son esos comentarios Él tiene sifolitis, algo así, no sé mi amor, pero no sé decirlo en español Algo que le está pasando ahora mismo, no estoy tratando de ser ruda Pero no se ve normal Ella se está refiriendo a su cabeza Esta dice, yo nada mire por los comentarios La segunda dice, la tercera dice Yo quiero decir algo, pero no lo voy a decir La cuarta, ¿por qué la gente no puede entender que si tu hijo tiene hidrocefalia O cualquier otra condición de salud Puedes presumirlo al igual que un niño sano? No mames, gente Nunca han visto algo diferente o les falta sabiduría Sinceramente Muchas cosas que decir Pero el silencio es la mejor opción Dios las cuide ustedes Barza de víboras Que no tengan un hijo así O con una condición peor Coñazo Porque con un bebé nadie se mete Los bebés no tienen la culpa de las acciones de sus padres Y además, ¿qué le ha hecho parejito a ninguno de ustedes? Nada Barce Gediondo, Barce Loco Nada ¿Verdad? Él se ve como que él va a ser un niño muy inteligente Imagínate ser un adulto haciendo gracia de un niño inocente Qué triste mundo vivimos Eso sí es verdad ¿Cómo pueden hacer burlas sobre un bebé? Qué malintencionados Eso no es correcto ¿Qué les pasa? ¿De qué están hechos? De mierda Están hechos de mierda Porque un bebé no tiene la culpa de nacer como nazca Coño ¿En qué le está pensando? Él solamente puede vestirse desde abajo para arriba, señores Pero ustedes son unos vagamundos Y mira cómo lo comparan Dios mío, Padre Celestial Esto es increíble ¿A dónde hemos llegado la humanidad? O sea, ese niño va a estar prejuiciado de por vida En serio Mira cómo tuvo que sacar el muchacho La Paris Hilton Por las críticas que ha recibido Por su hijo inocente Que no tiene nada que ver O sea, esta mujer tuvo que sacar a su hijo Con un gorri de top Por los crímenes de odio Que recibió hasta su niño ¿En serio? Una mujer que no te ha hecho nada Que simplemente no ha sacado fragancias Riquísimas Hizo famosa Kim Kardashian Ella no ha hecho nada en la sociedad Para que tú digas Oh, Paris Hilton hizo esto y esto y esto Para que ya señalen Carajo, tiene un hijo que es precioso y hermoso Y ustedes Esta humanidad tan inmunda que vivimos hoy en día Se encargan de criticar a un simple bebé Eso deja mucho de saber de usted Enseñe tú esos chitos Tú esas deformidades Y tú esa vaina fea que usted es Porque no me diga a mí Que tú pareces un dios O un príncipe David O la quinta maravilla del universo Para tú estar criticando a un bebé Tú tienes que ser coño mínimo un dios Mira de tus defectos antes de atacar a un bebé Que tú pareces chupacabra